Luego de que el fiscal Eduardo Montealegre afirmara que tiene pruebas de que militares habrían recibido información de la oficina del detenido hacker Andrés Sepúlveda, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que rechaza estos posibles nexos. A raíz del reciente escándalo de interceptaciones ilegales y recordando que en el capítulo anterior de lo que se llamó Andrómeda salieron involucrados algunos militares, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado de prensa en el que rechaza un posible vínculo de sus miembros con el hacker Andrés Sepúlveda en caso de comprobarse. El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reiteran su compromiso y total disposición para colaborar y apoyar en la investigación que efectúa la Fiscalía General de la Nación en el caso del señor Andrés Sepúlveda y en aquellas que se desprendan de la misma. La respuesta del Ministerio de Defensa se da luego de las declaraciones del Fiscal de la Nación Eduardo Montealegre en las que afirmó que hay militares interesados en dinamitar el proceso de paz vinculados con el ingeniero Sepúlveda. El Ministro de Defensa Nacional, así como los comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia y el director de la Policía Nacional de Colombia rechazan cualquier acción irregular que se llegare a comprobar por parte de algún integrante de la Fuerza Pública en este caso y solicita a los organismos de investigación llegar hasta las últimas consecuencias. Y justamente el General Rodolfo Palomino afirmó que por su parte no han encontrado nexos entre policías y este caso de chuzadas. Estamos indagando por parte nuestra a fin de poder conocer si efectuó visitas, qué tipo de acceso. En todo caso, es perfectamente claro que cualquier información institucional y si la misma es judicial en manos de esta o de cualquier persona distinta a la autoridad que esté adelantando esa investigación es absolutamente ilegal. Aquí mantenemos no solamente la mejor disposición, la mejor actitud, sino también la mejor expectativa a fin de que ojalá se conozca rápidamente todo lo que pueda haber detrás de esta acción ilícita, ilegal. Por ahora se espera que el fiscal Montealegre demuestre con pruebas que militares habrían recibido información de la oficina de Andrés Sepúlveda.